¿Cómo es tu trabajo diario? ¿De dónde nace ser puericultora y cuál es el trabajo que hacen con las futuras mamás? Bueno, puericultora somos profesionales de la salud y acompañamos e informamos en todo ese proceso de los padres desde el embarazo y todo en el proceso de la crianza, pero haciendo foco en la lactancia materna. Acompañamos desde el embarazo, puerperio, nacimiento, puerperio, lactancia y hasta más o menos los 3 años del chico donde todavía es mamá y bebé. Y nace desde mi primer hijo, tengo dos, uno de casi 4 años y uno recién de 4 meses. Y con mi primer hijo fue con empezar a sacar viejos patrones de crianza con lo que venimos y bueno, cada vez me fui metiendo más y como que empecé a ver que la maternidad quería acompañar, más maternar a otras mamás también, acompañar a cambiar los cuidados desde la infancia. Así que desde ahí estamos. Hay como un tabú, digamos, sobre el tema de la lactancia, bueno, por ahí, bueno, dar la teta sí, dar la teta no, ¿hasta cuándo? ¿Eso te pasó en tu experiencia personal de romper también esos límites? Ah, sí, y todavía me pasa porque mi hijo de casi 4 años, a veces tomateta también, entonces me pasa y es lidiar con eso. Pero la lactancia materna es un continuum, es lo que sigue después de parir, o sea, estamos preparadas para engendrar, parir y es lo que sigue. Y incluso la OMS te lo pide como, o sea, lo recomienda como exclusiva hasta los 6 meses, nada de agua ni artificial, o sea, es leche materna exclusiva. Y que después se extiende hasta los 2 años o más, que ahí es la decisión de la mamá o de ese bebé, ¿no? Pero hasta los 2 años, de hecho, la leche siempre va a alimentarse a la edad que tenga el chico, ¿no? ¿Cuáles por ahí son las principales consultas prelatales que estamos hablando? Ya que te hacen las que están en etapa gestacional, digamos, ¿no? Calculo que deben ser miedos por ahí, dudas acerca del momento después de que el bebé salga de la panza, no del útero. Y consultas, miedos y muchos, por ahí miedos, temores, que están preocupadas si van a poder dar la teta y están también como que yo sé que la lactancia es lo mejor y no quiero que se corte porque ya me contaron de que se corta y no quiero, entonces, bueno. Pero muchos miedos que hay que trabajarlos, pero también miedos que van más por la desinformación. Desinformación desde todo, porque no tenemos, tampoco, no estamos acostumbrados a ver a ese otro de que da de mamar. O sea, tanto se desnaturalizó tanto eso, entonces no estamos para eso y también algunos profesionales que tampoco apoyan, entonces, y hay otros que sí, pero hay que preguntarle, las mamás por ahí a veces cuestan en preguntarle a los pediatras o al ginecólogo que está acompañándola cómo es el tema de la lactancia. Y sí, muchos miedos y también preguntas cómo es cuando apenas nace, qué es lo que hace cuando apenas nace. O sea, cuántas horas la lacteta, es todo un tema. Todo, es todo un tema. No hay un manual, ¿no? No. Por ahí todo. No, en lo que sí, no, manual no hay. Lo que sí es cierto es que la lactancia es instintivo, ¿sí? Es lo que es más el sentir de la madre y lo agarro, porque así tengo que agarrarlo, ¿no? Pero también sabiendo si de antemano sabés algunas técnicas, algo de información y la información es poder y también va a derribar muchos mitos, sabés, podés salir de eso, de algún dolor que después tenga, de alguna mastitis o de alguna obstrucción. O sea, más allá que es instintivo, también es saber un poco más técnico todo, ¿no? Un lazo único, ¿no? Vos que estás, bueno, que sos mamá de vuelta, que morís, siempre dicen, ¿no? Más allá de alimentar al bebé, es un lazo único mamá de hijo. Tal cual. Se sabe de que la lactancia es alimentar, no es solamente, o sea, es salud y alimentar y todos los nutrientes, anticuerpos de que pasa, ¿no? El niño, pero tal cual, no es solamente eso, estás dando, es principalmente, es vínculo y es entrega y es la supervivencia misma que se está dando ahí. Y la succión justamente de ese niño, de ese bebé, no es solamente el de alimentarse, sino está la succión no nutritiva, que es la emocional, ¿no? El de contención, el de yo quiero con mamá un rato, el de lo que fuera que le esté pasando, pero ya no es para alimentarse, ¿no? Claro. ¿Cómo es el trabajo por ahí también del papá, no? Calculo que, vamos a decir, bueno, es solo mamá, pero el papá también tiene un lazo que acompaña también en el proceso de la lactancia, no solamente de la gestación, ¿no? Es que no, uno de los principales para que la lactancia dure, que sea exitosa y sea sostenible en el tiempo, es el apoyo. Y en eso está el sostén del papá, ¿no? Si no fuera, si no hay un papá presente en ese momento, es el entorno más cercano, pero el papá es fundamental en la lactancia. En todo, ¿no? Y en la crianza misma, pero en la lactancia es uno de los pilares fundamentales para que esa lactancia sea duradera y pueda. El papá es el sostén. El sostén. El sostén de la familia y de esa diada para que se pueda dar. Y ni te digo si hay otro hijo más, el papá el sostén. Vos tenés una historia muy personal, muy particular, personal, que nos gustaría que nos compartas. Bueno, con los dos bebés, digamos, ¿no? Y que también tiene que ver, o como me decías, está muy mezclado con esta cuestión de, bueno, volver a la lactancia, volver a la natural, investigar acerca de la maternidad. Sí, con mi primer hijo tuve una cesárea, una cesárea innecesaria, pero bueno, fue, también lo digo, de que con él se me abrió las puertas y él me fue mostrando a ambos, a mí y a mi marido, un camino nuevo y que dio la posibilidad que nada menos que su hermano tenga un nacimiento normal, natural y una lactancia exitosa del momento cero. Con mi primer hijo, sí, tuve un poco esos primeros meses, todo, primeriza y desinformada, era, ¿no? Tenés que darle mamadera, ¿no? Que no te alimenta. Y bueno, y así fui hasta que decidí estudiar por escultora, el de acompañar a las mamás, el de, me apasiona eso, necesito como cuidar la, algo dentro mío que quiero cuidar la infancia, ¿no? Desde mi lugar al menos, no puedo hacerlo en todo el mundo, pero desde mi lugar. Y nada, y así fue de que, también informándonos, mi segundo hijo nace por parto normal, después de una cesárea, con trombofila también, de que me entero al poco tiempo de estar embarazada, y con la medicación necesaria, todos los días aplicándome, heparina se llama, que es un anticoagulante, llegamos a la semana, 40 semanas, cumplí el 21 de febrero, y a la 40 semanas y un día, nace mi hijo. Todo, perfecto, ¿no? Nací con 8 horas de trabajo de parto y nació. O sea que también la diferencia en lo que es la información, lo que vos decís, ¿no? Es la información, sí. En el trabajo de gestación es muy importante como pilar, para también, como decís, decidir por ahí, y no a una cesárea innecesaria muchas veces, ¿no? No, sí, es que la información te da la posibilidad a que puedas elegir. Es, estando con ese, obviamente también trabajar, también más los miedos y lo emocional por atrás, va todo ahí de la mano. Y yo creo que también, desde mi lugar como policultora, de que estudiamos también un poco, tocamos el tema del parto, porque acompaño. Sabemos que lo saludable y lo esencial es un parto normal, por todo lo que implica. Y dar ese lugar a esperar al tiempo, darle el tiempo al bebé, el tiempo a la fisiología, como es el parto, porque no todos los partos, yo tuve 8 horas de trabajo de parto y hay otros que están de un preparto como de 3 días y después comienzan con el trabajo fuerte. O sea, darle el tiempo, darle un tiempo y que van a ser. Y obviamente vas, eso se planifica, ¿no? Vas sabiendo si tu hijo está bien, puedes seguirlo más, hasta las 42 semanas es un... Todavía está término, digamos, como para esperarlo. Está término, está término para esperarlo. Está término para esperarlo con los controles necesarios, podés hacerlo sin problema. Y por ahí contame un poquito tu trabajo, que me llama mucho la atención, que también debe ser de acompañamiento emocional para la futura mamá, ¿no? Más allá de que vos digas, bueno, cuando nazca tu bebé, das así la teta, no tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, sino también un acompañamiento emocional ante toda la inquietud, sobre todo la primeriza, ¿no? Sí, no, todas, ¿eh? Todas. No, pero es eso. Nosotros, por ahí, mi trabajo es más holístico, tal cual, como decimos, yo abarco, no es solo para explicarlo técnicamente, tenés que dar... Aparte, y me involucro mucho en esa dinámica familiar, no solo en la mamá, todo como es, y volvés con cada historia, con cada relato, y vas acompañándo. Hasta ahora me sigo hablando con una mamá de hace tres semanas, con vuelta al trabajo justamente, y es muy motivador encima, ¿no? Y también eres, de alguna manera, recíproco, porque vos recibís también, por el poder de ayudar a que te digan, mirá, me solucioné tal cuestión que tenía, también debe ser algo que es recíproco y que te apasiona, sin duda. Sí, no, 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 sí. Y el tema de la vuelta al trabajo, te hacen muchas consultas, que, bueno, que hoy en día la mujer también trabaja ya los tres, cuatro meses, quizá, vuela el trabajo y se genera, por ahí, quiere una ruptura en la lactancia, por ahí. Sí, eso. Pero justamente una de las, una de las principales, ya que se termina la lactancia tan pronto, es por eso, es por la vuelta al trabajo a los 45 días algunos, y también por la desinformación y por el apoyo que no hay, porque se puede seguir dando lactancia materna, después de, aún trabajando, solamente que no va a ser con pecho exclusivo, pero tenés extracción ya con un tiempo de preparación y te vas extrayendo leche, informándote, trabajando mentalmente también que vas a volver a trabajar y... También ese vínculo por el que se rompe genera un estrés también. No, pero bueno, pero sí, obviamente estuviste tres meses con tu hijo, cuerpo a cuerpo y es un tema, pero justamente es empezarlo con tiempo y no de que te llegue ahí, mañana te van a entrar a trabajar, ¿cómo hago? Y, pero sabés que volvés y siempre hablar al hijo, hablarle, tiene tres meses pero saben un montón, saben desde la panza, saben todo nuestro sentido. Hablarle y cuando volvés de trabajar, es cuerpo y entregarte a tu hijo, y es lo, o sea, como que ahí recompensás esas ocho horas o cuatro o el tiempo que te fuiste afuera, vos lo recompensás ahí. Y sobre el parto respetado, ¿cuál es tu postura? Vos me decías hoy que, bueno, estuviste, estás muy de acuerdo con el parto respetado y que va de la mano con la lactancia materna, bueno. ¿Qué opinás de esta cuestión que tuvo que haber una ley quizá para que justamente se pueda respetar el parto, valga la redundancia, no? Sí, no, es que creo yo porque se normalizó tanto el no, el, la cesárea o, 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 o la intervención. ¿Por qué crees que se naturalizó la intervención quizá? Y la verdad que no sabría decirte bien, pero puede ser por los tiempos, por agenda, por desinformación antigua que todavía se sigue haciendo, pero también el parto respetado no es solamente por el parir, ¿no? También puede ser una cesárea, pero respetar, informar primeramente. Va una mamá con dudas, quiero cesárea. Hay una mamá que quiere cesárea, pero tiene dudas y tiene miedo, pero tiene que estar atrás de ese médico diciendo, mira, la cesárea es esto, es una operación quirúrgica y es esto, y el parto es esto. Y a eso va el parto respetado, el de respetar la decisión de la mamá, la decisión de ese bebé, la decisión del tiempo. Y con la información necesaria. Con la información necesaria, porque la única manera que podemos elegir, si no, no hubo algo que podamos elegir, fue nuestros miedos y nuestras dudas. Claro, perfecto. Y te hago una consulta más con respecto a la alimentación, ¿tiene que ver la alimentación en la madre con respecto a la lactancia o no hay relación? No, no, sí, tiene sí que ver, obviamente que al niño no va a causarle, tenés que alimentarte vos como mamá, como mujer, para que sea saludable. En cuanto a cantidad y de leche va a ser la misma, porque el niño, no va a afectar al niño, el niño te va a sacar hasta lo último que vos tengas, la última reserva tuya de tu cuerpo, el niño va a succionar y hacer leche, ¿no? Si una alimentación saludable fuera de harina refinada, de lácteo, azúcar, de ir controlando todas esas cosas, el chico puede tener una mejor calidad de leche, pero alimentarse va a estar siempre él alimentado. Es para que la mamá también esté saludable, tal cual, sí, sin duda. ¿Hasta cuándo hay que dar la teta? ¿Cuál es la pregunta del millón, no? A ver, en principio es una decisión de mamá y de bebé. Sea siquiera hasta el año, hasta los 2, 3 o 4 años, es una decisión de la mamá y se debería respetar, o sea, hay que respetar eso. La leche siempre es alimento, la leche materna siempre, ¿sabes por qué? Porque se modifica con las necesidades que tenga ese bebé. En cada etapa, no es lo mismo lo que mi hijo de 4 meses con mi hijo de casi 4 años que también a veces quiere tomar pecho, o sea, cada etapa es diferente y el bebé regula y la naturaleza regula también la leche que va. Como por ahí lo veías vos, que hoy comentábamos lo de una mamá enferma, cómo va, esa leche cambia con los anticuerpos necesarios para su bebé. Y la OMS, la OMC, UNICEF, las asociaciones de pediatría, es la actancia exclusiva hasta los 6 meses y después hasta los 2 años o más, según lo que mamá bebé quiere. Y es exclusiva hasta los 6 meses porque para no ingerir alimentos ni nada, después viene la alimentación complementaria que es eso, es complementar. No se sustituye, no se saca la leche materna, porque la leche materna es el alimento. Lo otro, nosotros estamos probando para que el bebé comience a tener noción del alimento que vas a tener para el resto de su vida, pero hasta el año o hasta el 2, inclusive la leche materna es el alimento. Bien, bueno, contanos dónde te podemos encontrar en tus redes sociales. En Facebook, soy Noelia Rosano, guaricultora, también tengo una página web que es noelarozano.com.